Esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando acá frente a los departamentos de Procrear que el municipio de La Matanza está utilizando para alojar delincuentes que salieron con la previsional ilegal y los traen en cuarentena acá, en el centro de Ciudad Vita y los vecinos salieron a manifestarse arriba de sus autos por todo el barrio y ahora termina esto en el lugar propio donde el municipio de La Matanza está trayendo gente, delincuentes, escarcelados ilegalmente para que se hagan una cuarentena en un lugar que no corresponde, sin seguridad sin policía, los dejan acá, se van y por supuesto nadie sabe dónde termina esa gente que se hagan una cuarentena en un lugar donde el municipio de La Matanza y 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